Cuando hay que atender una emergencia, el tiempo es un factor crucial. Con sus manos firmes en el volante, Rubén Gómez ha conducido para Cruz Verde los últimos siete años. Reciente que en muchas emergencias, otros vehículos se han negado a cederle el paso. Lamentablemente, no todos los conductores dan el paso cuando ven una ambulancia con sirena. Que deberíamos tomar conciencia, porque cuando vemos una ambulancia de cualquier institución, de que sea, de por salud, comando, Cruz Verde, deberían darle el paso inmediatamente. Durante sus años de servicio, ha tenido que vivir duras experiencias. Recuerda con nostalgia cómo muchas vidas pudieron haberse salvado, pero la intolerancia de algunos conductores no lo permitió. Cuando nos desplazamos, digamos, de aquí de la base hacia acá, de integración, tuvimos bastante dificultad para llegar al accidente de tránsito que había sucedido. Ya que no me dieron el paso, no dieron el paso, se bloqueaba la gente, la gente no atendió el llamado que le estaba haciendo con las sirenas. Nadie, nadie se movió. En el laxo perdimos caer ocho minutos. En el laxo tal vez se podía salvar el conductor o el pasajero. Lamentablemente murieron los dos. Rubén también se ha visto obligado a lidiar con el mal carácter de muchos automovilistas, sufriendo incluso algunos insultos. Lamentablemente hay gente que me ha golpeado la ambulancia, que me la pasa golpeando o me pasan insultando. En el laxo de unos 10, 15 minutos, cuando va a una emergencia, me han sucedido esas cosas en el camino. Nosotros vamos a una misión siempre, a una visión, siempre ayuda a la gente. El artículo 135 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial establece que las ambulancias de emergencias y asistencia médica tendrán el derecho de vía libre cuando lleven o vayan a traer enfermos de suma gravedad para ser conducidos a los hospitales o las clínicas particulares. Muchos salvadoreños reconocen la importancia de cumplir con esta disposición. Sí es importante porque uno no sabe la emergencia que va cubriendo para empezar, ¿verdad? Y quizás uno no sabe la angustia de las familias de las personas que van ahí. Por ende, considero que es importante estar alerta de las sirenas activas. Creo que es lo más importante que tienen que detenerse todos los carros porque se está en juego una vida, ¿verdad? Entonces, para mí creo que es educación vial que se tendría que hacer en cuanto a la regulación de que tenemos que dar paso a las ambulancias. Lo más importante que puede haber, pues, porque yo no sé si ese motorista de la ambulancia lleva un herido, alguien que se puede salvar si uno le da el paso a la ambulancia, ¿verdad? Importantísimo, definitivamente. Hay que darle chance, hay que abriarse. Importante porque no sabe la emergencia que lleven. Un par de segundos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que si escuchas este sonido, no olvides ceder el paso. Con imágenes de Eduardo Tobar, Elmer Aragón, Código 21.